Tenemos un programa que cambiará su vida el próximo jueves a las 8 de la noche aquí en Compartiendo la Visión, edición especial con nuestra bella invitada, la doctora Mildred Sierra, vía Skype, del Tona, Florida. Saludos, te invito para que estés viendo este programa maravilloso que cambiará tu vida, traerá contestaciones a tus preguntas y estoy aquí para servirte. Doctora Mildred Sierra, no te lo pierdas este jueves a las 8 de la noche. Estamos aquí para ti.